ok este es el vídeo número 356 del curso de proyectos de software seguimos adelante ok vale voy a ubicarme por aquí es donde estoy realizando las consultas vale nosotros queremos una vista para gestionar los parqueos de vehículos en los diferentes módulos que tiene disponible una sede a cada sede se asigna uno o más usuarios esos usuarios básicamente desde la perspectiva de los roles utilizaremos los operarios los operarios son los que se encargan de gestionar las entradas al parqueadero a los distintos módulos que hay en el parqueadero ok entonces nosotros en la página por aquí está abierta voy a cerrar la sesión cerramos sesiones respondemos que si hay un problema hay un problema que indica error de atributo el objeto flags no tiene el atributo get current object en donde ocurre esto en la línea 835 del archivo road punto p vayamos hasta allí 835 en esta línea aquí no es get current object porque dice que no no está disponible get current object app es current app así no es app sino current app punto get current object a ver intentemos otra vez refrescamos esto le damos clic aquí cerrar sesión respondemos que sí y nos lleva hasta esta vista vale utilicemos un usuario de tipo operario cual usuario de tipo operario voy a abrir la base de datos nos metemos aquí en usuario rol 1 2 3 el operario con id 3 es un operario a ver verifiquemos 3 es operario el id 3 en usuario quien tiene el id 3 este señor de apellido rocero entonces el usuario es este correo electrónico y la contraseña es esta misma de usuario 1 2 3 damos clic en login a ver que nos dice acá console ubicar esto al lado derecho porque no puede iniciar sesión verifiquemos que hay en la consola no hay nada relacionado con será que la contraseña está lo voy a escribir a mano usuario 1 2 3 login debe ser la misma el usuario del usuario pepe pérez login si puede iniciar sesión si puede iniciar sesión usuario con id 3 coincide por ejemplo si selecciono todo esto es la misma la misma cadena entonces porque no puede iniciar sesión y esta es la contraseña las credenciales no son válidas en la vista de este es el template login punto html de este vayamos al formulario de usuario form es este no es para crear un usuario cambiar clave para crear un usuario template emm login aquí si es las credenciales las credenciales no son válidas voy a imprimir este mensaje de error en la consola hay una extensión en visual studio code que nos permite presionando las teclas control alt l mostrar información de una variable me ubicaré por aquí en las extensiones se llama eh turbo log es esta le damos a instalar simplemente nos ubicamos en la variable control alt l control alt l no funciona control alt l ah los esta colocando acá al final debería colocarlos aquí perfecto en la linea 178 sencillamente dice credenciales inválidas que quiere decir eso que la ruta de login roads es esta no te vuelve el mensaje credenciales inválidas no encuentra el usuario no coincide el password en a ver print coincide password y aquí voy a imprimir el contenido de la variable usuaria que falta cerrar aquí este paréntesis otra vez miremos la consola el usuario si coincide pero el password no el password no coincide revisaremos ese problema en el siguiente vídeo hasta la próxima